Bueno, vamos a hablar ahora del caso de una chiquita de tres años que está desaparecida desde esta madrugada. Marciano nos va a contar más sobre esto, Marciano. Bueno, bueno, todas las unidades de la policía del departamento de la Mamba, y específicamente de Pedro Juan Caballero, están tratando de ubicar a una menor de tres añitos de edad, quien desapareció de esta madrugada de su vivienda situada en el asentamiento Romero Cuez. Según la madre, ella aproximadamente a las tres de la madrugada salió a dos cuadras prácticamente para ir a buscar alimentos para su hija menor a esa altura de la madrugada, y al volver ya no encontró a su niña, en este caso en su vivienda. A las siete de la mañana fue a realizar la denuncia correspondiente en la comisaría a la cual pertenece ese asentamiento, y desde ahí la policía lo está tratando de ubicar. La mujer ya está a cargo de la Policía Nacional. A los efectos se debe brindar la información correspondiente para que de alguna forma puedan ubicar a esta menor de edad. Y según las informaciones ya están cayendo en contradicciones, por lo que no se descarta de que la propia madre lo haya entregado a alguien, según los datos que se está manejando en este momento en el ámbito policial. Habló con nosotros al respecto de este hecho demativo, Luis, el comisario César Casco, subjefe de investigación criminal. Según manifestadores de las madres, en horas de la madrugada, a las tres de la mañana, la criatura manifestó que tenía hambre, y razón por la cual ella se levanta, y según fue a la casa del vecino, quien es su pareja sentimental, a calentarle la comida que tenían ahí. Y al regresar diez minutos, según ella, la criatura ya no estaba y la puerta de la casa estaba abierta. ¿Qué presume el comisario? Porque ya tuvo inconvenientes, ¿verdad? Y sí, se presumimos que la puerta dejó abierta y la criatura salió, porque no es la primera que la criatura sale de la casa y va sola por la vecindad. Según manifestaciones de la hija mayor, quien no se encuentra viviendo en esta parte, manifestó que sí, ya que la habían sacado la criatura y estaba bajo guarda custodia de su hermana. Pero como podrán ver, la puerta está atada, no tiene un soporte fijo, y si cerró bien la puerta, es imposible que la criatura haya abierto, a no ser que dejó semiabierta la puerta y se escabulló la criatura por ahí. ¿Hay posibilidad de que ella misma lo haya entregado a alguien, comisario? Y eso vamos a ir averiguando de acuerdo a lo que surja de la investigación, ¿verdad? ¿Hay adicta a la madre? Según manifestaciones de la hija, sí es adicta a la señora.